Vuelo Faloja Ya, 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 ya Vuelo Faloja Ya, 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 ya Ya, 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 ya Te viste que bailes contigo, dame la mano y ven pa' acá Entonces baila sabrosito y contigo en los falojas Si tú me sigues yo te sigo abro el ritmo de las ocas Que entonces baila sabroso estoy contigo y Dios aloha Ye 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 ¡Suscríbete!